Su historia, como la de Meryl Streep y Robert Redford, también comenzó en África. ¿Pero quién es Corina Susanne Birkestein? A esta pregunta, que seguro muchos se han hecho, sobre todo desde el famoso viaje del rey a Posguana, que acabó con el conocido ingreso hospitalario y las disculpas del monarca, responde la revista Vanity Fair en su edición de junio. Pues bien, la respuesta es que Corina, una de las acompañantes en ese viaje donde don Juan Carlos se rompió la cadera, es una gran amiga del monarca, al menos eso ha trascendido en la prensa internacional, porque aquí todavía estamos conociéndola. Es rubia, alta, alemana, tiene 47 años, se ha casado dos veces y ambas se ha divorciado, aunque guarda una buenísima relación con sus ex, un rico empresario y un príncipe alemán, que pese al divorcio le dio un título nobiliario y le permitió mezclarse con la realeza europea, según nos relata esta publicación. Trabaja para altos cargos, diplomáticos, etc., y su labor es bastante confidencial, aseguran sus amigos a la revista. Quizá así conoció al rey, porque Carina organiza safaris para importantes personalidades, como el del rey, al que ella asistió, junto con un rico empresario sirio. El periódico italiano La Estampa asegura que en España hay dos reinas, Sofía, casada con el rey, y la oficiosa, la provocadora y rubia princesa Corina. En Alemania, el Bild se preguntaba si esa compañera real podría acostarle el trono al monarca, y directamente Bunte la define como la amante del rey. Eso dice la prensa amarilla. Sus amigos solo confirman que lleva viajando con el monarca hace ya bastantes años, porque es una especie de asesora.